Mapa nacional de los feminicidios en nuestro país. Gracias, María. Un gusto saludarte y qué bueno que nos regalas unos minutitos. Un gusto y un abrazo a ti, a tu auditorio. Muchas gracias, María. A ver, dime la cosa. Según lo que estábamos justamente informando a la audiencia, es que habían bajado los feminicidios. Bueno, mucho de ello consecuencia de esta contingencia en la que nos hemos mantenido muchos en casa. ¿Es así o han subido? Pues mira, yo siempre les digo realmente cuántos feminicidios ocurren en México, no lo sabemos. Lo que hacemos son aproximaciones. De mis cifras aproximadamente el 60% son feminicidios y eso difiere con las cifras del secretariado. Pero hay que recordar que el secretariado ejecutivo solo reporta lo que le reportan las procuradurías. Tan solo en el mes de abril, te doy un ejemplo, yo encontré 17 feminicidios por razones de género y el Estado de México reportó a la secretaria ejecutiva solamente uno. Hay un ocultamiento de cifras por parte de los gobiernos estatales, pero también hay un problema, que el delito de feminicidio no está homologado y no se mide igual en todo el país. Así es, así es. Se consideran homicidios y no feminicidios en muchos de los casos. Dime la cosa, en este entorno del confinamiento, ¿también uno pensaría que podría recrudecerse el tema de los feminicidios y la violencia intrafamiliar? De hecho, yo hice una parte, no sé si vieron la presentación de nosotros, tenemos otros datos. Yo sí lo soy muy clara, la prensa no registra toda la violencia que se da en el hogar, porque ocurre en un ámbito muy privado. Y cuando un feminicidio ocurre en ese ámbito, a veces no se registra. Pero también cuando las mujeres llegan heridas a los temas de salud, pues la prensa no les da seguimiento y mueren por las lesiones. A veces hay cuerpos sin poder determinar el sexo a simple vista en la nota, y no se puede determinar si es hombre o mujer, hasta después de una necropsia. Entonces pasa como que a un sesgo de cifras que no alcanza a ver la prensa. Pero por prensa resultó que por violencia familiar solo murieron 10% de las mujeres, y un 63% por crimen organizado. Cuerpos arrojados en el espacio público, es un 9%, esto yo lo uso porque como la investigación está en avance, que en un principio se encuentra el cuerpo, pero no sabe quién es. Lo puse así, pero cuando se determina quién es el agresor, principalmente es alguien cercano a la víctima. Pero también hice otra parte, tan solo en la primera parte del confinamiento, yo creo que para agosto tengo la segunda parte. Mujeres asesinadas en su hogar, demostré que el 49% era por irrupciones de sicarios o comandos armados a sus casas. O sea, seguimos hablando de un contexto de crimen organizado, y un 27% por violencia familiar, pero también mujeres asesinadas por violencia comunitaria dentro de su hogar. Va, es impactante esto que nos dices, María. Y esto hace, déjame externarlo así, hace que el mapa, ese mapa que tú construiste, ese mapa siga creciendo lamentablemente. Desgraciadamente, sí, pues, no, desgraciadamente desde el gobierno, por la forma que están las estadísticas, no se puede ver quién es el perpetrador, porque para los feminicidios, al menos de que estés dentro de una fiscalía, sí puedes ver quién es el perpetrador, pero desgraciadamente la vida de las mujeres también está siendo por los conflictos armados entre los grupos criminales, tan solo en el mes de mayo encontré dos mujeres decapitadas con mensajes, uno a un mando policial en Quintana Roo, otro a los rivales de otro cártel en Zacatecas, de hecho hoy en Zacatecas se encontraron 25 ejecutados en el estado, ya se actualizaba 26. Y entonces, pues, para este tipo de contexto armado no hay, no hay una, pues, como que no hay política pública, ¿no? A ver, justamente es lo que te iba yo a preguntar. ¿Qué hace falta, María? Pues primero también diagnosticar bien el problema. Ejecutaron una niña de tres años en Celaya la semana pasada. Así es. No, y también había mujeres, y otra mujer de ellas estaba embarazada. Y en febrero salió un narcomensaje firmado presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación diciendo, vamos a matar a las viejas que se juntan con el mugroso del mar. Están asesinando a las mujeres por su sentido de pertenencia. Y una forma de dañar a los rivales es asesinando a sus mujeres y niñas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? ¿Qué exigirle a la autoridad? Pues primero que entiendan un poquito cómo las dinámicas de estos grupos criminales afectan la vida de las mujeres. Porque no nada más es el contexto de violencia armada. Hay que recordar el caso de la niña Ana Paola que fue asesinada en Nogales, Sonora. En Nogales ha ido creciendo el narcomenudeo, ha ido creciendo el consumo de drogas. Ella estaba en su casa en un confinamiento, pero quien la asesina es un miembro de la comunidad. Entra a su casa para robar, porque sí, los adictos que hacen eso, roban para financiar su vicio. Estaba ella, la viola, la asesina. Y es que a los diez días salió la sentencia, la sentencia decía que era adicto al fentanilo y al cristal, y que ya tenía antecedentes delictivos por robo. Entonces estamos viendo cómo este tipo de dinámicas, el de ella sí fue un feminicidio por razones de género, pero tiene unas dinámicas de territorio que se relacionan con delincuencia organizada, ¿no? Y ahí se estará analizando bien. Déjame salirme un poco del tema de los feminicidios. Puedes preguntarte, hace un momento hablabas del crimen organizado, y yo te preguntaría si tienes alguna opinión de lo ocurrido esta mañana en la Ciudad de México. Híjole, pues no había visto aquí un ataque con barret calibre 50. Lo he visto en los estados del norte principalmente. Porque la barret calibre 50 se necesita entrenamiento para poder usar esa arma. No es como las de 15 o las de 47, que son semiautomáticas, pero también hemos visto a últimas fechas que ha habido, pues ha habido, ¿no? O sea, aprehensiones de varios líderes de varias células delictivas. Ahorita está saliendo que, pues, Omar García Farfuch entró a Zapopan a atrapar al hijo del mencho, al menchito. Y que por eso está Marcelo Ebrard en la lista, porque Marcelo Ebrard fue quien firmó la orden de extradición del menchito. Entonces, por eso estaban en la lista, porque no nada más hizo Omar García Farfuch. Pero estaba bien organizado el atentado. Era uno en Reforma, otro en Planada y Monte Blanco, y otro en Hamburgo, en Florencia. Así es, así es. Entonces, ya ese tipo de ataques los hemos visto en el norte del país. Ah, pero aquí no lo habían visto, porque por eso resulta muy impactante que en el centro del país se ve algo así. Así es. María Salguero, como siempre, agradecido que nos regales unos minutos. Un abrazo. Saludos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Salguero, la creadora del mapa nacional de los feminicidios en México. Y ya vamos a ir a un corte y regresando le platico esto justamente que nos le estaba diciendo María Salguero de las células de este comando armado que hoy atacó y cómo estaba organizado. Ya volvemos. Soy Magda Bastida y soy Megameticia Toluca. Hay mucho que mirar en el océano. Y si te quedas subiendo una ríptida, intenta permanecer calma, y caminar como la hellura con el horizonte. María Salguero, como siempre, HHHH.